Bueno, muchas gracias, para vos también, así que la verdad que contento acá en la puerta de nuestro glorioso sindicato. Así que, bueno, desearles feliz día para todos los compañeros, no solamente municipales, sino que para todos, para todos morenos. Y la verdad que, bueno, contento con muchas actividades, a pesar de que, bueno, por ahí daban el pronóstico que por ahí llovía, digamos, estamos acá con, bueno, la verdad que muy linda la concurrencia de todos los compañeros. Acá también acompañado con compañeros de otros gremios también, así que la verdad que contento. Y, bueno, también quería recordar que un día como hoy, nuestra Fuerza Aérea también daba, ¿no?, una batalla muy importante allá en el 82, así que también recordar eso, que de hecho tenemos muchos compañeros municipales que son excombatientes, así que también un fuerte abrazo para todos ellos, y la verdad que, bueno, contento. ¿Compañero de qué gremio? Del SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Privados. Bueno, ha compartido un loculo con los muchachos. Sí, la verdad, una alegría siempre compartir con los compañeros de otros gremios, de, bueno, trabajadores, del lugar que los compañeros se han apropiado y se ha armado una linda fiesta. Carlos Benítez, concejal, pero sin olvidar sus orígenes. Por supuesto, sin olvidar mis orígenes y también, con orgullo, ha gremiado el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Por tanto, no solo compartiendo desde el rol, sino de mi ser y mis convicciones, también conmemorando y también preparándonos para lo que viene, donde los trabajadores vamos a tener que jugar un rol fundamental, acrecentando los niveles de unidad, acrecentando los niveles de organización, en el marco de dar la batalla. No solo defender lo que se ha logrado en los últimos años, sino también de profundizarlo, porque lo que nosotros necesitamos justamente es poder, de alguna manera, disfrutar también de una porción más grande de esta gran torta que hemos ido construyendo entre todos los argentinos y que, evidentemente, hay sectores que no quieren compartirla, hay sectores que no quieren distribuirla. Bueno, Marcelo, por último, bueno, cuéntenos en qué consisten los festejos, cómo se van a desarrollar. Bueno, sí, en primera instancia, bueno, vinieron compañeros también de distintas organizaciones, bueno, nos brindaron un espectáculo de percusión, digamos, va a haber varios ballet de folclore, compañeros cantando también, bueno, Sergio Agüero, Nicolás Ruiz, compañeros municipales, que, bueno, que también le hace a nuestras raíces, ¿no?, con la música que ellos practican y la llevan a cabo, así que la verdad que la idea es esa, ¿no es cierto?, compartir un locro con los compañeros, en el marco de la unidad, ¿no es cierto?, con todos los compañeros trabajadores, y, bueno, pasar un día en familia, como siempre lo hemos hecho en todos los espectáculos que hemos realizado, así que la verdad que contento, desearle un feliz día a todos los trabajadores, y la verdad que, bueno, que esperemos que en estos días, digo, nos encuentre más unidos que nunca, y siempre las convicciones, ¿no es cierto?, de valorarnos y unirnos como trabajadores y ponerse siempre por delante.